Existen varias drum machine muy famosas en la producción musical como la 808 y la 909 de Roland, también más modernas como la Drum Brute de Arturia. Mi nombre es Santiago Domingo Devia, Ableton Certified Trainer de Buenos Aires y en este vídeo les voy a mostrar DrumSynth, el sintetizador de baterías de Ableton. Para buscarlo vamos a la categoría Drums y podemos tipear DS. Ahí vamos a encontrar uno que se llama DS Drum Rack y yo ya lo tengo cargado en mi proyecto. En cada uno de los slots tenemos diferentes sonidos, empezando con el bombo, podemos encontrar un snare, un clap, hi-hats y otros sonidos como toms, platillos, sonido de FMS y hasta podemos cargar samples. Lo primero que debemos saber es que a diferencia de otro Drum Rack este instrumento, salvo en el DS Sampler, no utiliza samples, sino que genera los diferentes instrumentos como el kick, snare o hi-hat a partir de la síntesis. Para que se entienda es como tener un operator o un analog generando un sonido por ejemplo de bombo. A estos instrumentos también los podemos encontrar por separado en la parte de instrument, vamos acá a DrumSynth y aquí encontramos cada una de las partes que conforma el DS Drum Rack. ¿Vamos a analizarlo cada uno por separado? Vamos a comenzar por el kick. En este caso el dibujo nos representa básicamente un bombo de batería que al tocarlo suena. Tenemos aquí la parte de pitch donde podemos ir modificando la nota. Utilizamos también el decay para darle mayor o menor decaimiento. Ahí está bien seco y ahí tiene mucho decay. Vemos que dura un montón la señal. Tenemos un envolvente, un volumen general y después diferentes parámetros que irán variando de instrumento a instrumento. En este caso tenemos un drive para darle más distorsión al bombo. Abajo de ese tenemos otro parámetro llamado Overton. Otro parámetro para cambiar el ataque del bombo. También para ponerle un click adicional. Vamos a darle un poco de distorsión para que se escuche. O que no aparezca. Y un pequeño botón para cambiarle la fase. Todas estas variables podemos ir modificando y haciendo cientos de sonidos diferentes. Un truco muy útil es utilizar el tanner que tiene Ableton para poder afinarlo exactamente en la nota que queramos. Por ejemplo, en un Mi. Vamos a buscarla. Estamos un poco pasados. Voy a poner 41.2 Hz, que es la afinación justo de la nota Mi. Ahí estamos más afinados. Esto nos permite un diseño de sonido increíble. El segundo que vamos a ver ahora es el Snare. En el cual tenemos un sonido que se puede ir modificando también utilizando diferentes tonos. Un color que va a ir cambiando y modificando como resaltan las frecuencias de ese instrumento. Vemos las variaciones que se generan. Tenemos también una pedrilla de Decay. Y una pedrilla de Tune para afinarlo. Vamos a ver cómo suena. Como siempre tenemos un volumen. Y acá tenemos tres diferentes filtros. Low Pass, High Pass y Band Pass. De esta manera también podemos ir modificando a partir de lo que estamos escuchando el sonido. Y el tercero que vamos a ver ahora es el Clap. Tiene una pedrilla para cambiar el tono. Tiene un montón el carácter del sonido cuando lo variamos. Tiene una pedrilla de Decay que la mayoría de los instrumentos del Drum Scene tiene. Para abrir el campo estéreo o Sprig. Ahí lo tenemos en Mono. Y también una pedrilla. Y también un Fuere de Tono. Posee además dos parámetros adicionales. Sloppy. Que debería ser algo así como la diferencia que tenemos entre las palmas cuando estamos utilizándolo. Vemos que se va abriendo el sonido. Y el Tail. Que es como la curva de filtro. Como se va filtrando. En este caso tengo un Spectrum acá abierto. Para poder ver cómo se van modificando las frecuencias cuando voy cambiando los parámetros. Vamos a escucharlo también ahora mientras vamos creando variaciones. En cuarto lugar tenemos el Hi-Hat. Que podemos utilizarlo tanto para hacer Hi-Hats cerrados como abiertos. Tenemos dos generadores de ruido. Uno con ruido blanco. Y otro con ruido rosa. Tenemos también para cambiar el tono. Con Slope vamos a poder cambiar la pendiente y de filtro. Tenemos de 12 y de 24 dB por octavas. Y justo bajo de eso tenemos Attack. Para cambiar lo que es el ataque del sonido. Abajo las perillas de Volumen, Decay y Pitch. Que va a cambiar básicamente la afinación de este Hi-Hat del Drum Sim de Ableton. Vamos a modificarlo mientras suena. Vamos a hacerlo más cerrado. Más abierto. El próximo lugar lo va a ocupar los Tones. Que tengo diferentes también afinaciones. Y también tengo un color para cambiarle el tono. La perilla típica de caimiento. Y ven que es la envolvente de Pitch. Después tenemos también para hacer platillos. Cambiando el tono. El Pitch, el Decay y el Volumen. Tenemos uno que se llama Clang. Que es el Cencerro. Con también un montón de parámetros para cambiar los tonos. Hay más Decay. Afinación. Y Volumen. El próximo que voy a mostrar es el generador de sonidos FM. Que realmente es muy interesante. Por la capacidad que tiene para generar nuevas sonoridades. A partir de muy pocos parámetros. Y realmente nos invita a experimentar con la síntesis FM de una manera muy sencilla. Escuchemos un poquito como suena a partir de algo que ya está grabado. Y luego ir modificándolo. La verdad que vemos que pequeñas variaciones de los parámetros. Hace que el sonido varíe mucho. Esto es algo típico de la síntesis FM. El último instrumento que tenemos es el DS Sampler. Que es como un pequeño Simpler. En el que podemos cargar un sample. Y ir modificando algunos parámetros. Como el comienzo. El final. También la afinación. Si lo queremos que el loopee o no. Además del Key. El Shaper y el Volumen. Este es el único instrumento en la colección de Drumsim. Que va a leer las notas que pongamos en el clip. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder cambiarle la afinación según la nota tocada. Voy a tocar diferentes notas en el teclado. Y vemos como va variando. Esto no sucede con ninguno de los instrumentos anteriormente vistos. Ahora vamos a ver cómo funcionan todos juntos sonando a la vez. Esta es una pequeña muestra de lo que podemos crear utilizando Drumsim. El sintetizador de baterías de Ableton. Mi nombre es Santiago Domingo Devia. Ableton Certified Trainer. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!